Muy buenos días y no me van a creer en dónde estoy y por qué estoy aquí. Estoy afuera de Home Depot. ¿Y por qué? Porque tengo que hacer nuevamente el laundry. Dios mío, yo no lo puedo creer que este laundry a mí me ha sacado la vida. Este laundry lo he tenido que hacer una cantidad de veces que ustedes no se imaginan, las que no he grabado. Resulta ser que se rompió la lavadora y la secadora. Se me rompió la secadora y vine este fin de semana con mi esposo y compramos un set de lavadora y secadora que viene junto y resulta ser que los shelves, las cosas que había puesto, las tengo que quitar. Entonces he venido a Home Depot para buscar, para tapar los huequitos, para quitar el papel de la pared y bueno, a modificar todo lo que ya hice. Hay que modificarlo. Entonces bueno, no queda de otra. Aquí en Home Depot nuevamente. Así que sigan, continúen conmigo. Voy a tener que hacer una sección de videos de haciendo el laundry. Dios mío, no es fácil. Bueno, vamos para allá dentro de Home Depot. Acompáñenme. No lo puedo creer. Este ha sido el viaje más rápido que he hecho a Home Depot. Solamente compré, bueno, lo que necesitaba. Esto para tapar los huequitos. Bueno, y como verán, ya yo llegué a la casa, pero tuve que soltar los mandados rápido, el mercadito que hice y lo dejé todo arriba de la meseta y me tuve que ir corriendo para recoger a la niña. Y resultó ser que cuando llegué ayer, regresé, mi sogra había guardado todas las cosas. Así que no les mostré lo que compré, pero voy a comer algo que tengo un hambre, pero terrible. Así que vamos a comer algo que me quedó ayer, que ordenamos chino. Y entonces eso es lo que voy a estar almorzando. Un poquitico de, bueno, es unos nudos con canita. Todavía me queda por acomodar algunas cositas, pero ya, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Son las 3 y media de la tarde, claro que tengo hambre. Entonces, nada, vamos a comer. Ya la niña comió porque ella viene con más hambre que yo, realmente. Entonces yo le preparé rapidito lo que ella iba a comer. Y nada, vamos ahora tranquilamente a comerme esto para después preparar y ponerme a cocinar. Bueno, y como les dije anteriormente, dejo la hora de cocinar, pero estoy malcriando a mi familia aquí en la casa. Estoy haciendo un flan. Acabo de hacer el caramelo, lo voy a hacer en el horno de acá afuera. Generalmente lo hago en la olla reina, en la olla de presión. Pero ahora la estoy usando porque, bueno, estoy cocinando. Y nada, lo voy a hacer en el horno como hace tanto tiempo que no lo hago. Así que vamos a ver cómo me queda. Ya tengo hecha la mezcla. Ya está todo. Vamos a ver, vamos a ver cómo queda esto. Porque generalmente tampoco lo hago en este tipo de envase de... Espero que quede bien. Tengo la fe que sí. ¡Buenos días! Sí, ya estoy lista y son las 7 y 2 de la mañana. Voy a llevar a la niña a la escuela, pero de ahí tengo que pasar por Walmart un momentico para comprar un papel para poner en la pared del laundry que me hace falta. Que compré ayer dos, pero como que me quedé corta. Entonces nos vamos. Ese laundry está que es un desastre. Dios mío. Ayer por la noche, bueno, por la tarde cuando yo estaba cocinando, sacaron la lavadora y la secadora y ahora hay un reguero, una gotazón de agua. El churre que estaba debajo de esa lavadora y eso que no hace tanto que yo lo arreglé y que bueno, todo eso quedó limpiecito, todo eso quedó organizado, pero parece que ese polvito que suelta la secadora, sí, se va acumulando debajo de la lavadora y la secadora. Pero hay un reguero, Dios. Miren cómo está la ropa, miren cómo está la ropa. Aquí hay ropa ya de una semana, dos semanas. Y aquí, miren esto. Qué desastre. Bueno, ahí arriba no tanto, pero aquí. Pero ahora resultó sed de que yo tengo que quitar todo eso porque la lavadora y la secadora que compré se me ocurrió comprarla de una sola pieza que va a ir aquí. Entonces tengo que quitar todo esto. Ay, Dios mío. Es que a mí no se me ocurre nada fácil, sencillo, normal. Pero lo más lindo es que hoy es martes. Mañana llega la lavadora y la secadora que es miércoles. Y el jueves tengo que preparar maletas porque nos vamos de viernes temprano que vamos a estar pasando el fin de semana de las madres en un hotel en la playa. Y entonces, nada, tengo que hacer tantas cosas, Dios mío. Y no sé, el tiempo no me alcanza ni a pedacitos. Bueno, y yo necesito unas uñitas porque, como verán, no tengo puestas. Así que vamos a buscar con una suña. Ay, Dios, es lo único que he cuidado. Que era, Dios mío, un poco me quedo mediano. Aquí. Tengo un concealer que es de la marca E.L.F., un contour que me encanta. Me gusta muchísimo, me gusta la consistencia, me gusta el brillo que deja, me encantó. Entonces estoy buscando un concealer. Ahora, así que vamos a ver cuál escojo. Bueno, hay muchos y no sé cuál es mi tono exactamente. Así que voy a estar escogiendo este que es medio y es neutral. Vamos a escoger uno de atrás. Así que vamos a... Usted dice que es hidratante. Y no es este, ¿lo ves? Sí, sí es este. Neutral. Ya sacaron las truzas y esta negra, así, neutral, me gusta. Pero me gusta más esta que tiene hidranticos finitos, que esta que lo tiene más gorda. Y cuesta... Uy, 15 dólares. Medium. Esta misma es. Esta espero que me sirva. Y estoy escogiendo estos pomos porque quiero poner el detergente y el suavizador, sacarlo de los pomos que viene originalmente. Y quiero ponerlos acá, en el detergente y el suavizador y el detergente. Y, guamame, tiene buenos vestiditos, son bonitos. Y este vestido, que lo vi a mi hija, ay, está muy bonito. Este blanco. Ay, está bien bonito. Si a la niña le gustara, la voy a tener que traer aquí a Hugo Marta. A ver si le gustan los vestidos. Oh, wow. Oh, espérense, espérense, que esto es un salón. Ay, qué linda está. Pero qué talla es, está muy grande. Qué lindas están estas. Pero bueno, zapatos no necesito como tal, pero están súper bonitas y se ven súper cómodas. 22,98. Este es mi número, exactamente, pero... Oh, wow. Me parece que Walmart está sacando mercancía bonita. Ay, estas están bien bonitas. Y, bueno, ya llegué a la casa y me estoy preparando algo para comer. Pero bueno, ya compré el papel, como les dije. Compré el concealer. Me compré estas tres uñas que, bueno, básicamente casi son lo mismo, pero bueno, no son lo mismo. Son tan diferentes. Estas que tienen French, como con un adornito en la punta, como una perlita en la puntita. Estas que son naturales. Estas otras que son French como medio difuminado. Estas lucitas, que bueno, se las cogí a la niña. Vamos a ver si le gustan. Si no, bueno, si no le gustan estas porque ella es para vestirse. Ay, Dios mío, qué trabajo me cuesta. Adolescente, al fin. Entonces, también estuve escogiéndole estas. Espero que le guste. Estuve escogiéndole estas. Que es como de tejida, de hilo. Estas en blanca. Y estas en negra. Entonces, también le estuve escogiendo este short jean. Y estas, las camisetas, cogí para mí para andar aquí en la casa. Y, bueno, la truza. La truza sí me la llevé. Es una truza negra básica para mí. Ya, esto fue lo que estuve comprando. Así que vamos a desayunar que tengo hambre. Y, bueno, es en blanca, ya me quedé con el agua. Lamentame, por si, no me quedé con la tierra. Lamentame, es un buscito. Así que yo lo hice. Y, bueno, ya me quedo con la tierra. Y, bueno, ya me quedo. Así, así que vamos a desayunar. Bueno, me cambié de ropa para poderme poner a pintar y no haya accidentes con aquella Esta es la que tengo embarrada ya de tinte de pelo, de pintura Este es el shock que me pongo siempre cuando estoy haciendo cosas en la casa Porque es fresco y aparte no me importa si se rompe, si se ensucia, si se mancha Y es el que tengo para hacer todos estos trabajos del hogar bruscos Siento que es mucho No sé si en la cámara se podrá ver bien, pero la textura me encanta, me encanta, me gusta mucho Buenas tardes, Jackie con mi cara encremada Y la verdad es que no seguí grabando porque me puse ahí a hacer todas las cosas rápido Busqué a la niña, después llegó el niño, llegó mi esposo Recogí todo, pero la verdad que me está quedando bastante bien No hice mucho, realmente lo que hice fue pintar y poner el papel Porque lo que es los shelf y las cosas que voy a poner, las voy a poner ya cuando esté la lavadora para ver bien la medida Y no, y me fuera de medida Pues ya estoy lista, es de día todavía Es que con este cambio de hora, con este horario como que es de día Son las siete y media pero estoy yendo para acá más temprano para ver si me pongo a editar Tengo que editar, editar, editar y volver a tomar esa costumbre Porque la verdad es que me entra como que el vago Me pongo a mirar los canales que yo veo porque yo también consumo mucho YouTube A mí me gusta ver YouTube y tengo mis personas también favoritas Que no me pierdo los videos cada vez que los suben Entonces nada, tengo que ponerme a editar Y continuamos el día de mañana Mañana me traen ya la lavadora y la secadora Así que ya mañana van a verlo porque se lo voy a enseñar dentro de un ratico Muy buenos días Hoy es día de limpieza y bueno Ya estuve sacando aquellos dos cajones Porque necesito hacer maleta Una maleta pequeñita para un fin de semana en la playa Así que no hay mucho que llevar Y es rápida, es bastante rapidita Pero bueno, tenía las truzas guardadas Porque como estábamos en invierno Pero ya llegó esta primavera Casi verano aquí en Florida Así que vamos a estar disfrutando del sol caliente Playa, mar, arena Hoy voy a estar haciendo una limpieza en el otro lado de la casa Voy a estar limpiando bien lo que es los cuartos de los niños El baño intermedio de ellos Y yo lo que hago es que no me mato en un solo día Hago un viaje una parte Y al otro día hago la parte siguiente Entonces estuve yendo a Jondipo y compré un poco de productos de limpieza Porque no tenía ya aquí en la casa Y les voy a estar mostrando más o menos lo que voy a estar usando de productos de limpieza Y lo que ya tengo, que bueno, que no tuve que comprar Estuve comprándome el cepillo ese que es eléctrico, que es redondito y tiene varias cosas Pero bueno, lo busqué en Jondipo, lo busqué en Lowe's y no lo tenían Lo estuve comprando en Amazon Y me llegó ayer Así que vamos a estar estrenando el cepillo de limpiar Y vamos a estar ocupaditas en este día Hoy me llegan las lavadoras Así que voy a estar también en cuanto a eso Pero me llegan tarde Déjenme ver qué voy a sacar para cocinar hoy Y bueno, nos vemos en el proceso del día Y bueno, por aquí tengo lo que me llegó El cepillo para limpiar el baño Y ya lo abrí ya Porque yo soy así No hice el unboxing con ustedes Pero bueno, más o menos Mamá que hice abrirlo para mirar cómo venía Este viene, voy a estar dejando el link en la descripción si me gusta Si no me gusta, no van a ver el link Entonces viene con unos guantes Viene con cuatro cepillos Aquí los tienen Viene con cuatro cepillos Viene con esto que es para ponerlo en la pared Para poderlo poner a escurrir Aquí, ponerlo ahí Viene con esta batería que bueno, la dejo que poner a cargar Son dos baterías que vienen El cargador El librito de las instrucciones Los attachments para ponerlo más largo Más corto Y por aquí Ya donde van a ir los cepillos Y esta es la de abajo que es donde va la batería puesta Así que bueno Vamos a leer el manual para poder armar esto Porque la verdad es que no sé cómo se arma Y los demás tubos son para ponerlo más largo Ah, ya sé cómo se arma Bueno, vamos a poner a cargar esa batería Para poder usarlo Porque si no voy a poderme limpiarlo En lo que yo recojo el puerto de los niños Antes de pasar a limpiar el baño Espero que tenga ya algo de batería Y poder usarlo Así que vamos a limpiar No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya mi suegra está sacando la ropa para lavar Porque aquí hace como dos semanas que no se lava Entonces el uniforme de mi esposo es trabajo Los niños de escuela Principalmente es lo más importante Lo que más hace falta Pero no sabemos Tiene cuatro espacios para poner líquido Así mismo dice Entonces en los dos lados dice Detegente o suavizadora Y no sabemos en dónde va uno Dónde va el otro Vamos a estudiarnos el libro Y bueno, este video lo voy a dejar hasta aquí Han estado unos días conmigo Aquí en estos preparativos, limpieza Y bueno, ya ahora voy a hacer maleta O un poesito con una trusa Y unos cover up Y una ropita por la tarde Para ir este fin de semana para la playa El laundry no lo voy a terminar ahora Está medio terminar Porque como me voy a ir Lo termino cuando regrese Entonces nos vemos en el próximo vlog Un besote Los quiero un montón Y que tengan un feliz y maravilloso día Bye